Hola, buenos días. Somos las EcoWaWars. El día de hoy vamos a presentar cómo vamos a hacer el regalo para Verónica. Es un cumpleaños, entonces lo vamos a hacer en la parte de allá. ¿Vero? No, no, sí. ¿Vero en este día muy soleado? ¿Vero en este día muy soleado? ¿Vero en este día muy soleado? Hoy, 21 de septiembre del 2013. Queremos hacerte tu regalo de cumpleaños aquí en Paz, ya que tú no estás acá con nosotros, pero queremos tener un gesto lindo contigo. Entonces, vamos a iniciar a hacer tu regalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es tu tarta de cumpleaños! ¡Sí, esta! ¡Sólo para ti! ¡Felicitaciones! ¡Te queremos muchísimo y por eso te estamos haciendo este regalito! ¡Te quiero mucho, Verito! ¡Y vamos a aprender la regla! ¡Y otra vez no la vamos a comer nosotros! ¿Tienes una regla? ¡Te quiero mucho, Verito! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Verito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumplas, Verito! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Que nos cumplas, feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y vamos a soplar la velita! ¡A las tres! ¡Con el deseo! ¡Prepárate, pide el deseo! ¡Déjale el tiempo para que lo tengas! ¡Déjale un tiempo! ¡Tiempo potente! ¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Sopla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué más? ¡Un! ¡A la casa! ¡Es la que más te quiere! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Qué mierda para mí! ¡Dale! ¡Sanita, vas a usar mi gana, mi gana! ¡Que me llevo tiempo! ¡Sanita, vas a usar mi gana, mi gana, mi gana, mi gana, mi gana! ¡No, no, espérate! ¡Mira que los hizo venir! ¡No es serio! ¡Ves toco el saludo! ¡Ve! ¡No, se llevó a los divertidos! ¡No! ¡No no! ¡No, no! ¡¡Marina! ¡Mira que los pide! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Se le gustó con una foto! ¡Dónde está volcrito a ti! Repartir la torta equitativamente. Equitativamente, como pueden darse cuenta, todos los pedazos son del mismo tamaño. Como Sadita ya comió bastante por hoy. No, mentira. Mentira, no me he esperado. Pártelo un pedacito al haber y no lo comemos entre todas. Bueno, entonces ahí, así, ¿no? Así. Ahí está bien, ¿no? Sí, pero te quiero hartísimo, hartísimo, hartísimo. Me gusta la torta que nos hacen. Me gusta que estés aquí muchísimo. Pero sabes que ha pasado cosas muy bellas porque hemos compartido las tres y siempre estamos juntas. Habíamos invitado a tu mami, pero lamentablemente hoy no puedo venir. Siene parte que te manda toda la energía, todo el amor. Y esperamos que la próxima vez que partamos esta torta estés aquí con nosotros. Yo también veo que yo estoy hoy día. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Eres mi mejor amiga. No sé, me hace mucha falta, pero espero y le pido a Dios y rezo siempre por ti porque estés bien. Te quiero mucho. Y Verito, te quiero muchísimo. Te extraño también siempre, todos los días. Te deseo lo mejor hoy, que las cosas siempre, siempre, siempre salgan bien y conserves esa sonrisa tan hermosa que tiene. Y espero volverte a ver pronto. Que volvamos a estar juntos. Y este pedacito nos lo vamos a comer las tres. Por Verónica Lazo. Amén. Por Verónica Lazo. Por ti, Verito. Y este queda guardado para cuando vuelvas. Después le salga Mo. Te quiero. Piedra, piedra. Besos. Besos, besos, besos. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada, hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos.